Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Pumas Cultura Universal. El pasado 2 de junio cumplió 70 años el mural que se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario. Seguramente te has tomado fotos cuando vas a un partido de los Pumas, pero ¿sabes qué significa? ¿Cuál es el significado de ese mural hecho por Diego Rivera? A continuación, te lo practico. El nombre del mural se llama La Universidad, la Familia y el Deporte en México, que decora la fachada principal del Estadio Olímpico Universitario. Se trata de una construcción en relieve de piedras de colores naturales que muestra el escudo universitario, el cóndor y el águila sobre un nopal. Bajo la protección de las alas del águila y el cóndor, Rivera colocó tres figuras que representan a la familia, el padre y la madre, entregando la paloma de la paz a su hijo. Mientras que en los extremos se encuentran dos figuras gigantescas que corresponden a unos secretos, hombre y mujer, que encienden la antorcha del fuego olímpico. Sobre la parte inferior aparece la figura de una serpiente plumada, símbolo terrenal del México e imagen simbólica del dios prehispánico Quetzalcóatl. Con incrustaciones de mazorcas de maíz, los grabados son en neopreno sobre muro de concreto. Si bien, Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con diseños similares en relieve, abordando un tema nacionalista que simbolizará la patria, la historia del deporte desde el mundo prehispánico hasta el contemporáneo, y enlazados por la universidad, la paz y la familia. Su avanzada edad le impidió continuar con la obra, y solo quedó terminada la parte central del lado oriente. Según destaca un artículo de la Fundación UNAM sobre esta obra en particular de Rivera, el artista definió a la universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportiva como la realización más importante de su vida, la que además contó con el trabajo de 70 obreros, albañiles y canteranos, y otro grupo que sumaban 12 personas entre pintores y arquitectos. En los dibujos preparatorios de Diego Rivera, se puede observar que los dos acretas que están encendiendo una torcha con el fuego olímpico eran la culminación de una serie de figuras que iban corriendo una tras otra en una especie de fotograma. En la fachada posterior del Estadio Olímpico Universitario, o Balba Poniente, Diego Rivera tenía planeado plasmar diversos aspectos del deporte en Mesoamérica, entre ellos lo relacionado con el juego de pelota. A lo largo de su vida, Diego Rivera había recopilado muchas figuras de distintas culturas prehispánicas que pensaba exhibir en el Museo Anahuacali. En otras secciones, de acuerdo con los dibujos preparatorios, habría otros elementos como una mujer acreta ejecutando un salto, un jugador de fútbol americano y otro de baloncesto, y un grupo de arquitectos, ingenieros y médicos mostrando la planificación de Ciudad Universitaria. No estaría mal que en los próximos jerseys del equipo mostraran este mural, hecho por Diego Rivera, como lo hicieron con el mural de la Biblioteca Central. Ahora les cuento sobre las noticias más relevantes de Pumas hasta el día de hoy. El periodista César Luis Merlo anunció que Adrián Aldrete y Pumas ya definieron un acuerdo. Este jugador, Aldrete, se reportará a las próximas horas en Acapulco para la pretemporada. El futbolista Jorge Robalcaba hoy anotó gol a Indonesia en el torneo Maurice Revelo, que se está disputando en Francia. Gracias por ver el video y arriba los Pumas. Chau.